En el primer video de 2023 vamos a hablar sobre Apagón ¿Vas a empezar el año quejándote? No, sobre la historieta Apagón Ah, dale, dale, dale entonces Dale, dale, dale Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva Mi nombre es Alejandro y en este video voy a estar hablando sobre Apagón Esta historieta que, la verdad que hace tiempo la leí ya O sea, la leí antes de que termine el año pasado, pero recién ahora estoy haciendo el video Me parece una muy interesante y ya les anticipo Es una súper recomendada del canal, ¿sí? Así que ahora les voy a contar todo lo que tienen que saber sobre esta obra Si les gusta el video pongan like, suscríbanse Y bueno, vamos a hablar de Apagón Apagón es una historieta que salió en el año 2022 Escrita por Martín Tejada y dibujada por Carlos de Armas Esto tiene relación directa con, bueno, el último gobierno de facto argentino, ¿sí? Con algo que pasó en 1976 Específicamente estamos hablando del Apagón que surgió en julio de ese año Sí, donde desaparecieron 400 personas Y hubo complicidad de la empresa Ledesma Sí, la azúcar de Ledesma que en ese momento proveía de electricidad al pueblo En donde desaparecieron 400 personas que claramente no estaban de acuerdo Se sospechaba de no estar de acuerdo con el gobierno de turno Así que vamos a empezar a hablar primero de lo que es esta edición de 64 páginas Con un tamaño de 17 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto Vemos esta portada completamente en blanco y negro Con el título Apagón, Martín Tejada y Carlos de Armas en la portada Y toda esta parte, esta parte del medio, está con laca sectorizada En la parte de abajo podemos ver que dice Prólogo de Estela de Carlotto Y luego el logo de Hotel de las Ideas Si nos vamos al logo podemos ver que acá abajo dice Hotel de las Ideas, el nombre de la editorial Apagón, el título y los autores aquí arriba Y en la parte de atrás tenemos también esta ilustración Que corresponde a una de las viñetas internas Que también tiene partes en laca sectorizada Tenemos una pequeña sinopsis Y nos dice también que esta obra fue ganadora de la convocatoria Para publicación de novela gráfica para dibujar tecnionistas y artistas visuales Del Centro Cultural Recoleta Así y todo también está apoyada con el plan Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires Luego tenemos, bueno, el logo de Hotel de las Ideas Y tenemos el código de barras Si entramos a la parte interior Vamos a ver que en lo que es la solapa de la tapa Que por cierto es durita, como pueden ver Tenemos la biografía de Martín Tejada Que es el guionista de la obra Por cierto, acá tenemos en negro todo Dice apagón en un gris muy oscuro Y las páginas, ya les puedo decir que tienen un gramaje espectacular Si pasamos adelante tenemos los datos editoriales Donde nos dice todos los datos que ya se habían tirado de antes Luego tenemos una copa rota Que es una parte de lo que es la obra Y luego, bueno, tenemos el prólogo de Estela de Carlotto Donde habla un poquito sobre la importancia de recordar estas cosas De tenerlas bastante presentes para no olvidar Y luego arranca con un texto que dice Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 Policías, gendarmes militares y capatazes de la empresa Ledesma Provocaron cortes de luz en un pueblo argentino Amparados por la oscuridad, saquearon viviendas Y secuestraron 400 personas La historia tiene que ver con este hecho Y ahí comienza directamente esto A ver, la historia se sitúa en el mismo pueblo en el que había sucedido el apagón Y como vemos, tenemos a un tipo que agarre desexplotar algo y genera otro apagón más Luego tenemos acá el título y empieza, ¿no? Básicamente un par de policías tienen que ir para evitar que los vecinos lo lynchen a este tipo Porque está generando apagones prácticamente en el aniversario del apagón del 76 Y van a la casa y se van a encontrar con una especie de escena del crimen rearmada Que los va a hacer casi que viajar por el tiempo Como pueden ver, no voy a decir más de la historia mientras voy pasando las páginas Tiene un estilo súper cinematográfico La verdad es que el guión de Martín Dejada es bastante intenso Y el arte de Carlos de Armas está hecho principalmente a líneas con claroscuros Pero bestiales Y las líneas mismas forman la graduación de grises Que bueno, que van armando las escenas, ¿no? Fíjense lo que es el arte de Carlos de Armas acá dentro del libro Y las expresiones que se han logrado solamente, solo con las líneas Fíjense lo que es esto Esto es una cosa maravillosa Es hermoso Y la verdad que a la larga, a medida que va pasando la historia Te va metiendo cada vez más en lo que es la historia Fíjense que también, aparte con las viñetas Se va logrando, por ejemplo, acá tenemos la taza que se va a romper No que cae exactamente sobre un círculo que estaba como marcado para que la taza caiga ¿Qué pasa acá? Bueno, este es uno de los misterios que se van a ir desentrañando A lo largo de que van pasando cada una de las páginas Y que se van encontrando ¿Qué es lo que pasó? ¿Este tipo realmente metió la bomba para causar el apagón? ¿O qué? ¿Qué sucede? Fíjense, por ejemplo, en esta página en donde directamente en cuatro viñetas Tenemos en realidad el mismo cuadro que nos va marcando lugares específicos por los cuales ir mirando Cuadrantes, cual si nosotros también fuéramos los investigadores, ¿verdad? Así que, bueno, el protagonista es un chico que es el hijo de un comisario que había participado esa noche en las cosas Y vamos a ver cómo se va desarrollando No les voy a mostrar a partir de acá más porque la verdad es que no da No quiero hacerles spoiler Y una vez que termina la obra, sí tenemos agradecimientos Y en la solapa de la contratapa tenemos la biografía de Carlos de Armas Que también, al igual que Martín Tejada en el principio, está con la casa actualizada Y está dibujado por él, ¿no? Así que, bueno, ahí termina el libro Es una historia muy corta, realmente corta, 64 páginas de gran gramaje, como mostré en un principio Y ciertamente es sumamente inmersiva Pero además, no basta con leerla una sola vez Se puede leer en 10 minutos, ¿eh? Se lee en 10 minutos Pero si la releen, van a encontrar un montón de cosas que están escondidas sobre lo mismo De hecho, les recomiendo, y es por esto que también es importante que el prólogo está escrito por Estela de Carlotto Que investiguen un poco sobre lo que pasó esa noche, esas noches de 1976 En donde la empresa Ledema, junto con fuerzas policiales y militares, estuvieron secuestrando personas, ¿sí? Una vez que lean eso y que vuelvan después a leer esta obra Le van a encontrar todavía más detalles Porque además, el mensaje de esta obra es muy interesante respecto a esto A ver, acá estamos hablando inclusive sobre la posibilidad de cambiar el pasado De modificar lo que ha pasado Sin embargo, hay algo que es un sentimiento de futilidad Un sentimiento de inevitabilidad que te transmite esto Que incentiva al recuerdo de lo que pasó Es una historia que, a nivel artístico, me parece excelente Tanto a nivel de guión como a nivel de dibujo Es súper sencilla, es súper sencilla a nivel de guión Pero es muy, muy, muy potente Y la verdad que Tejada la rompe acá Y bueno, como viene, el arte de Carlos de Armas es excelente Es momento de hablar del precio de esta obra Que al momento de salir, al momento de salir este video De hecho, está saliendo 2.200 pesos argentinos Y déjenme decirles, vale cada centavo Yo creo que ya la releí cuatro o cinco veces Y sí, llegó a un punto de que no le encontrabas más cosas Pero, vale la pena Realmente vale la pena tener este libro en su biblioteca Así que me gustaría que me cuenten ¿Qué les ha parecido el video? ¿Les llamó la atención? ¿No les llamó la atención? Más allá de que yo la súper recontra recomiende Cuéntenme si ya la leyeron Yo sé que le he hablado a un par de personas sobre esto Que ya lo tenían en vista en los estantes de las comiquerías Y me han dicho, ah, dale, dale Y después me mandaron un mensaje y me dijeron Che, está re bueno esto Así que, ya, no los quiero condicionar demasiado Pero, en serio, les recomiendo mucho que vean esto Y si lo leyeron, cuéntenme en la caja de comentarios Y si tiran demasiados spoilers ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Sabían lo del apagón del 66? ¿Estaban al tanto de ello? Yo la verdad es que sabía que había existido Pero nunca me habían metido a investigar mucho Después me metí, busqué Y cobrado otra dimensión, en serio Así que cuéntenme en la caja de comentarios Y si no lo habían leído Bueno, díganme si lo pienso ir a comprar O mínimamente me dejan un emoji así Diciendo, dale, dale Seguir recomendando obras nacionales Obviamente este es argentino Y si les ha gustado el video Dejen like, suscríbanse al canal Muchísimas gracias por mirar Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!